¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, ya estamos en el penúltimo video de escala de conmemorio, ya casi terminamos todo este relajo, todo el proceso de tetcacoro, y bueno, creo que en el caso de memores ya me creo que es un poquito más rápido que en sostenidos, ¿no? El proceso es el mismo, así que casi, casi vamos directo a lo que interesa, que es la formación de la escala, ¿no? Pues aquí estamos, vamos a empezar, esta fue la escala del video anterior, re memor mayor, ¿sale? Con sus alteraciones que por ahora en la aparición han sido, si bemol, la bemol, perdón, si, fue la primera, la segunda fue mi, mi bemol, tercera, la bemol, la cuarta, re bemol, y la quinta, propia de la escala de re bemol mayor, sol bemol, ¿sale? Ahí también hay que recordar que estas alteraciones han ido apareciendo conforme hemos ido avanzando en las escalas con bemol, ¿sale? Entonces aquí vamos por la sexta alteración, el sexto bemol, y bueno, El sexto bemol inferior pasa como el sexto bemol superior, ¿no? Lo que hemos estado haciendo en todos los videos El sexto bemol inferior de re bemol mayor va de re bemol a sol bemol En este caso voy a subir yo el teatro acorde, sonido que estaría muy abajo de la escala, lo voy a subir en octava Estoy en re, mi, fa, y sol, de re a sol, ¿sale? Este es el teatro acorde superior, este es la siguiente escala Este es, tengo que llevarme todas las alteraciones que tengo acá Aquí tengo, bueno, el re, el mi, y este, sol Sol bemol, ¿sale? Antes de complementar la escala ya se estaba pasando Aquí podemos ver que la escala nueva que se está formando Es la escala de sol bemol mayor, ¿sale? Es la nota con la que estoy terminando Consecuentemente es la nota con la que debo de iniciar Entonces esta escala Que es la sexta escala con bemoles Sería sol bemol mayor Sol bemol mayor Ok, ya que es esto, bueno, complemento la escala Este teatro acorde hacia abajo, inferior Re Do Si La Y sol ¿Correcto? Eso sería el teatro acorde inferior Ahí está, el teatro acorde inferior Debo de poner las alteraciones que me faltan Sol bemol Termino en sol bemol Debo de empezar en sol bemol ¿Sale? Acá tenía el a bemol ¿Está? Sol, la bemol Y el si bemol Ah, correcto Si bemol, ¿no? Ahí está ¿Correcto? Ah, distancias Tono, tono Semitono Tono, tono Semitono Los dos teatro acorde unidos Por un tono intermedio ¿Está bien? Entonces, hasta aquí tengo exactamente las mismas alteraciones De re bemol mayor, ¿no? Tengo si Mi La Re Y sol Las mismas de acá ¿Correcto? Lo que me falta en este caso Es encontrar la alteración propia de Sol bemol mayor ¿Correcto? Entonces Ya A esta altura, ¿sabes qué? No voy a hacer ningún cálculo ¡Ja! Voy a alterar directamente el cuarto grado Del escala de sol bemol El cuarto grado, en este caso, sol bemol Tiene siendo Uno, dos, tres, cuatro Do Entonces altero do directamente Do bemol ¿Sale? Y Con eso terminaría la escala de sol bemol mayor ¿Sale? Entonces, eso quiere decir Que sol bemol Va a tener Las mismas alteraciones de re bemol Si, mi, la, re, sol Por hora de aparición Y se le va a sumar Como alteración propia Sol bemol Mayor El do bemol ¿Sale? Y aquí apareció Alguien por Algo interesante Bueno, o menos Volvió a aparecer ¿Sale? Eh Si has venido siguiendo los videos Desde que Empecé con Te recorre con sostenidos Y toda esa onda ¡Ja! O sabes ya Más o menos Cómo funciona esto O sea Cuál es el caso Eh Supongo Bueno Me referiría a los videos ¿Sale? Supongo recordarás Que en algún video De los últimos De sostenidos Apareció un fenómeno Que yo me expliqué Que se llama Enharmonía ¿Sale? Que si mal no recuerdo Apareció en el mi sostenido ¿Sale? Ah, exacto En el mi sostenido En la escala de Fa sostenido mayor Que fue la penúltima Igual Fa sostenido mayor Apareció en mi sostenido Y eso fue un fenómeno De enharmonía ¿Me expliqué? ¿Sale? Aquí pasa exactamente lo mismo Solamente que la enharmonía Viene con bemoles ¿Sale? Muy bien Yo tengo Según esto Si bemol ¿Por dónde apareció? Mi bemol Si Mi Si mi La Re Y sol Como mencioné En la escala de re bemol Yo tengo todas las teclas Negras ¿No? Todo en bemoles Ahora Sol bemol mayor Me está pidiendo Un do Un do bemol ¿Está bien? Tal vez Igual No sé Si estás llegando Directamente a este video Y jamás habías escuchado El término do bemol O la nota do bemol Tal vez piensas que no existe ¿No? Pero Por eso repito Eso es un fenómeno de enharmonía Que es una enharmonía Un sonido Con Más de no ¿Sabes? O básicamente Entonces yo estoy en do ¿Sabes? Este es do natural Entonces cada vez Me está pidiendo un do bemol Bueno Simple y sencillamente En momento de conflicto Bla 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 No pasa nada Y aplico El 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 bemol La función del bemol El concepto del bemol El bemol baja Medio tono La nota Si recordas Yo uso la melódica Porque Es muy fácil Saber y moverme aquí Es una ayuda visual Muy útil Cada tecla es medio tono Entre Movimiento Blanca Negra Blanca Me importa ¿Sabes? Cada movimiento Que yo haga De teclas conjuntas Es medio tono ¿Sabes? Entonces si el bemol Está bajando Medio tono Y a mi me piden Do bemol Solamente aplico El concepto del bemol A la nota Tengo do Bemol Medio tono abajo Perfecto Medio tono Medio tono abajo Es una tecla A la izquierda Sí Una tecla A mi izquierda ¿Vale? Y Llego aquí ¿Sabes? Do bemol Lo voy a tocar Como si fuera un sí ¿Sabes? Es el Si lo que voy a tomar Es el sonido de sí Pero con el nombre De do bemol Entonces eso Le da armonía ¿Correcto? Entonces Según esto Para sol bemol mayor Yo debo de tocar Las cinco teclas negras En bemoles Más La tecla blanca De sí Con el nombre De do bemol ¿Sale? Si yo hago eso Esta escala De sol bemol mayor Debe sonar de forma similar A re bemol Solamente que Un poquito más aguda Que se empezó en el re Que va a empezar en el sol Entonces vamos a ver Empiezo con esta Re bemol ¿Sale? De aquí a acá Vamos a ver Empiezo Va a ser por todas las teclas negras Solamente fa y do Pero naturales En el caso de sol bemol Las mismas teclas negras Todas Y el do Lo voy a hacer bemol Solamente fa Va a ser natural ¿Correcto? Aquí está Solamente fa es natural Y empiezo entonces Sol bemol ¿Vale? Puedes saber Que aquí Estuve haciendo la indicación De si bemol No bemol Y funcionó con la escala ¿No? La topo así de corrido Toco las dos escalas De una después de otra Para comparar otra vez Perdón Entonces podemos percibir Escuchar de que Es cierto esto ¿No? Así que es La teoría cum ¿Correcto? Sol bemol mayor Queda Queda entonces Con las alteraciones Si Mi La Re Sol Y la propia Do bemol ¿Sale? Si Mi La Re Sol Do Todos bemol ¿Correcto? Bueno entonces hasta aquí quedamos Este es el penúltimo video La penúltima escala La penúltima alteración ¿Correcto? Pues ya Terminamos Escalas con bemoles En el siguiente video De volada Y Bueno Hay que recordar que aquí aparece El fenómeno de la armonía En la siguiente escala Va a volver a aparecer Igual que en sostenidos La última Penúltima y última escala Aparece el fenómeno de la armonía Bemoles Ocurre lo mismo Y Nada más es cuestión de que Aplicas el concepto como tal Si es en el caso de sostenidos Sostenido Mediutón arriba Perfecto Bemoles Mediutón abajo Perfecto Se aplica Y No pasa nada Recordemos que todas las notas Son en armónicas Todas tienen sostenidos Todas tienen memoles ¿Vale? Bueno Entonces Si hubo alguna duda de esto Ya puedes escribir Ya sabes Simple y sin yo Solucionamos la duda Y Todo queda bonito Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.